Muy buenas a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis, y bueno, esta vez vamos a hablar sobre el Bitcoin, sobre qué va a suceder con el Bitcoin a lo largo del próximo mes de julio, bueno, vamos a hacer una aproximación, pero sí, vamos a fijarnos sobre todo en la siguiente semana, qué va a suceder, y bueno, primero vamos a ver un poquito yo lo que analicé hace un día o dos, ¿vale? Cuando subí el vídeo del Bitcoin, sé que a muchos os gustó y de hecho hemos clavado el movimiento, lo hemos clavado, ahora lo vamos a ver, y después de esto, pues os voy a dar las razones por las cuales pienso que en julio probablemente volvamos en búsqueda de esos 42.000, a ver si nos rompemos ya y empieza el mercado alcista, porque madre mía, ¿cómo andamos? Así que nada chicos, permitidme recordaros la última cosilla, y es que si contáis el número de estas caritas que van a salir a lo largo de todo el vídeo, y me ponéis en los comentarios el número de caritas junto a vuestra billetera de XVG, sorteamos 10 XVG para vosotros, entonces para participar lo único que tenéis que hacer es eso, y estar suscritos o suscritas, ¿vale? Así que sin más dilación, dentro vídeo. Bueno chicos, pues estamos aquí ante la gráfica del Bitcoin, antes de entrar al análisis más fundamental, análisis más de noticias, vamos a analizar un poquito qué dijimos nosotros, qué iba a pasar. Nosotros hicimos esta banda, ¿vale? Esta banda la hicimos, diciendo que iba a tocar en la banda, iba a rebotar, y luego iba a buscar los 31.000 o esta banda verde, una aproximación, y pues efectivamente, como vemos en la gráfica diaria, tuvimos los 3 días positivos, buscó la banda que nosotros marcamos, justo, creo que se aprecia, rebotó, ¿vale? Aunque el cuerpo de la vela esté por debajo, rebotó en la banda que nosotros formamos, y después el día de ayer fue negativo entero, y hoy, el día de hoy, oficialmente está pasando, pues, por debajo de la resistencia que nosotros marcamos. Es cierto que aún no se ha cerrado el día, es importante, pero nosotros dijimos que iba a tocar esto, y probablemente se iba a bajar. Ahora, después de esto, vamos a analizar un poquito las posibilidades de a dónde va a ir el Bitcoin, pero antes de nada, vamos a analizar lo que viene a ser, de una manera fundamental, todo, y después añadimos el gráfico. Así que lo primero que quiero abrir el día de hoy de noticias es que me ha llegado este análisis, ¿vale? Me ha llegado este análisis y quería comentarlo con vosotros. Es el análisis retratado de lo que piensan que va a suceder por parte de otro trader, y bueno, como vemos, a estas velas es prácticamente lo que ha estado marcando aquí alrededor del precio, y ahora, según esto, va a tocar la zona de testeo, y después va a repuntar otra vez, va a hacer un rebote, probablemente baje un poquito, o de nuevo, ahora estamos en la parte esta, ¿vale? Entonces, subirá, bajará hasta el último punto de soporte, subirá, y luego ya romperá el rango. Este análisis me encaja, me encaja, ¿vale? Este análisis me encaja. Ahora os voy a decir las razones, pero sobre todo nos tenemos que fijar en esto, que estamos en 26 de junio ya, y recordad qué noticia estuve recalcando yo durante bastante tiempo, qué iba a suceder antes de esta fecha, efectivamente, que Alemania podrá invertir en Bitcoin. Más de 4.000 fondos de inversión en Alemania podrán invertir en Bitcoin y en criptomonedas a partir del 1 de julio. Esto no asegura que vaya a entrar mucho Bitcoin, mucho volumen, pero sí abre la posibilidad, y mínimo un movimiento fuerte, vamos a notar, en mi opinión. Luego, otra cosa muy importante es que Elon Musk ayer en Twitter, bueno, estuvo mencionando cositas sobre el Bitcoin, pero quedó pendiente en presentarse, ¿vale? En tener presencia física en un evento el 21 de julio, en el cual el objetivo de ese evento, la verdad es que ahora creo que es en San Francisco, pero no estoy seguro, el objetivo de ese evento es presentar las funcionalidades de Bitcoin a empresas, y que se presente Elon Musk allí para hablar del Bitcoin, hacedme caso, amigos, que cuando vas a un evento de esos, por muy listillo que vaya por Twitter, no vas a decir cosas malas del Bitcoin y además con los argumentos tan poco sólidos que tiene Elon Musk en Twitter, o sea, los argumentos que está lanzando en Twitter, por ejemplo, de energía biogradable, tal, no sé qué, no. De hecho, también podemos mirarlo desde un punto, de una perspectiva desde fuera, y podemos analizar que Elon Musk ahora tiene toda la posibilidad de abrir un negocio de minería. También está esa posibilidad porque él se quejaba de la energía renovable, tal, no sé qué, ahora todos los mineros de China están yéndose de China y la mayoría están siendo adoptados por Estados Unidos, los que no se están yendo a Kazajistán, entonces esto es interesante a tener en cuenta porque a lo mejor Elon Musk hace algún movimiento de esos estratégicos del 21, yo os digo que el 21 van a mandar el Bitcoin to the moon, porque estas cosas están preparadas, y yo creo que el 21 de julio en el evento van a decir cosas positivas alrededor del Bitcoin y la figura de Elon Musk va a tenerlo en cuenta, porque no penséis que Elon Musk odia el Bitcoin, si Elon Musk no creyese en el Bitcoin no tendría, pero él cuando hubo la gran bajada solo vendió el 10%, entonces, muy importante esto, muy importante esto, y también tened en cuenta que en la bajada que hubo él solo tiene que declarar los Bitcoin que tiene la empresa de Tesla, no los suyos propios. Entonces, esos suyos propios no los tiene públicos, entonces no sabemos la cantidad de Bitcoin que tiene él realmente, sabemos lo que tiene Tesla, ¿vale? Entonces, eso a tener en cuenta. Prosigamos con lo que estábamos comentando, tened en cuenta el 1 de julio, y luego la analítica que hemos estado viendo que decíamos que iba a rebotar. Ahora mismo, ¿cómo está el mercado, Santi? Pues está en una situación en la cual nos está pillando en bragas, porque muchos, muchos traders que ya han mucho tiempo decían que en estos puntos pues iba a ir to the moon, tocaba las partes de... iba a tocar la parte de 42.000 ya, iba a romper para arriba y ya volvíamos, pero no. Bueno, hemos tenido retrocesos, y hasta que no pasemos la media móvil que tenemos aquí marcada de 200, que está en torno a los 42.000, 44.000, vamos a seguir en tendencia bajista. Luego también la tenemos la de 50, que también es importante, que la tenemos aquí en torno a los 40.000, y la que sí estamos rompiendo habitualmente es la de 10, ¿vale? Que esa es una que utilizo yo para ir viendo. Luego, a margen horario, porque sabemos que a muchos de vosotros os interesa el tema horario, hemos visto cómo el Bitcoin, ¿vale? A nivel horario, ha tenido 3 horas bajistas y luego ha tenido una subida bastante fuerte y ahora está haciendo esa pequeña corrección. ¿Qué estimo yo que vaya a pasar? Siendo sinceros, yo veo un fin de semana rojo, ¿vale? Veo un fin de semana rojo, el cual pues se estabilice a lo mejor en torno a los 30.000 y pico, 31.000, o incluso pueda romperlo si se vaya a los 28.000, 29.000, ¿vale? Pero después de este fin de semana, ya sabéis que el fin de semana hay menos volumen, porque cierran las bolsas y hay menos volumen de movimientos, por lo tanto suele bajar el precio del Bitcoin. Además, la caída de ayer, que fue una caída estrepitosa, también viene de la mano de que todos los contratos del mes de julio, uy, del mes de junio, perdón, terminasen, ¿vale? Entonces cayó un 10% en un día y esto es a tener en cuenta. Para el próximo mes acordarnos cuando los contratos cierren, ¿vale? A finales. Importante esto. Vale, prosigamos. Entonces, ¿qué estimo yo? Yo principalmente, vamos a dibujar un poquito, yo creo que estos dos días va a mantenerse en torno al rango que nosotros marcamos de 31.263, que lo marcamos un poquito aleatorio, pero va a estar en torno a ese rango, al menos esos dos días creo que nos va a cerrar, y después probablemente, según se vaya acercando el 1 de julio, según se vaya acercando todo, va a ir hacia arriba. Yo creo que para los fondos, para que cuando los fondos alemanes entren, va a estar en torno al rango de, vamos a poner una línea, es una opinión personal, va a estar en torno al rango de los 34.000, en mi opinión, para cuando los fondos alemanes entren. 34.000, 32.000, no más. Estos rangos van a estar este fin de semana por el cambio de volumen. Cuando vuelva a abrir la bolsa americana el lunes, no puede estar en esos valores, y yo creo, excepto que pase un crash o algo de ese estilo, tal, o cualquier cosa de ese estilo, o una noticia fundamental que cambie todo, yo creo que tendría que volver al valor de 33.000, 34.000, para luego cuando entre los fondos alemanes ya volver a buscar esos 38.000. Esa es mi opinión, ya sabéis que no soy experta en análisis, ni nada por el estilo, pero bueno, vamos a marcar la línea por aquí, más o menos, y ahí vamos a dejar la línea. Vale, otra cosa importante que tenemos que mencionar, vale, que tenemos un grupo de trading gratis, es decir, las personas que queríais entrar al grupo de trading, tenemos uno gratis, que de hecho ayer enviamos una captura de un trade que tuvimos en el grupo, que hicimos un 144%, y pues este fue el trade que envió mi compañero, y pues la verdad es que acertó. Por lo tanto, que si os interesa el grupo de trading gratis, lo tenéis aquí, si os interesa el grupo VIP, lo vais a tener también, vais a tener los dos links abajo en la descripción, en el grupo VIP pues hacemos formaciones y mandamos toda la información, y pues en el grupo gratis pues vamos enviando muy de vez en cuando pues lo que viene a ser uno, vale, entonces, esa es mi punto de vista, ya sabéis que no tenéis una opinión personal, y sin más dilación vamos a hacer el sorteo del día de hoy. Aquí os traigo la prueba de pago de que pagamos el último sorteo, vale, como siempre hacemos, y vamos a hacer el sorteo del día de hoy. Así que desearos muchísima suerte, también daros las gracias por el apoyo que tuvo ayer el vídeo de Shiba, que últimamente está costando bastante subir en YouTube, y vosotros os comportáis de manera bastante positiva, así que os lo agradezco muchísimo, y pues nada, también mencionar que lo que viene a ser el proyecto CryptoFlow lo estamos desarrollando, ayer tuve tres reuniones para desarrollar el proyecto, y va a ser un buen proyecto, se va a hacer de una mañana muy profesional, y yo creo que os va a gustar a todos, así que estar atentos. Así que sin más dilación vamos a hacer el sorteo, mucha suerte a todos, y vamos a ello. Tenemos el ganador, no, tenemos un ganador, tenemos a Gustavo Cornejo, vale, que Gustavo por favor envíame tu billetera por el canal de Telegram, vale, envíame tu billetera y yo te enviaré el pago sin problema. Así que chicos, sin más dilación, un saludo a todos como siempre, y nos vemos la próxima. Un saludo. ¡Gracias!